mucho más a ver mucho más piénsalo o sea el housing no es un evento es algo temporal que va a estar dentro de un juego y me lo estoy perdiendo lo estoy perdiendo donde es aquí quédelo o no que viene no así se viene la presentación del jefe nuevo si se va a romper el sello a la niña la niña que decía que iba a regresar mucha lo liberó de su prisión ahí está el nuevo jefe ya me liberé y ahora voy por ti oye qué bestia el jefe de nuevo su jefe mira es oficial ya chicos, así que ya podemos sacar toda la información de Feiyan, lo que quieran hasta bastarse y ahí viene Eula ya sabíamos que estaba por la filtración pero, ¿está durmiendo papá? ¿qué pasó? ok, ¿el abismo? ¿viene con unos personajes del abismo? ah no, viene con el arconte en el abismo el malo este del abismo mira la tetera ok ah, esa era de la casa, ¿no? no, el Kiki anda siguiendo a Kiki mira el señor tetera ah mira, va a construir su casa o algo así ¿Lisa? mira esta besita interesante, ah bueno, pues mete los personajes que tienes LOL, todo un reino LOL, todo un reino van a enfrentarse contra el monstruo ese, imagino ajá, tu mamá se está acá, dice Chocly, yo te quiero ver, vamos a darle, vamos a darle todito, este es el primer código, toma, en la carita vale, este es el primer código chicos, hay que anotarlo, si lo tienen que anotar mundo, está acá, si lo tienen que forgive, vamos a ayudar, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, mira y ahora ok o la otra vez no están presentando a eula ok el gameplay de eula porque tienen mañana en presentarle la cola web digo yo sé que tiene la cola rica pues pero me encanta mucho mostrar la cola está bien el personaje se ve bien el diseño está muy bien pero siento que no sé como todos los personajes nuevos va a ser buena y todo lo que tú quieras pero al final si lo necesitas no hay pero bastante personaje hielo creo de cinco estrellas no hay y si es una habilidad de aire es muy buena siempre las habilidades de aire son mejores en todo este tipo de janfei ahora nos va a presentar a la chenita mira un nuevo catalizador para esta si me preparé gente para esta si me preparé tengo ya casi todo para lo que lo que piden lo que salió en los leaks ya lo tengo casi todo para que puedan tener el personaje ya la habilidad es la que está un poco media rara pero bueno nos van a leer en cuál va a salir no sabemos el de abajo es la clarísimo que ha hecho para ella porque tiene el mismo diseño de ella los colores y el diseño son los de ella y desde arriba parecen ser más de tierra o algo así que no hay porque no hay nada ahora sí la Leonardo y la situación ¿Vale? ya si ¿ ¿ la ¿ ¿ ¿ ? ¿ 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 vale ahora nos vamos a presentar a lo del jefe está como una cabra el jefe este no supongo y es de hielo y el de agua es el tipo tierra es interesante el pokémon este que nos van a mandar ok este es el nuevo mono este que usamos el nuevo cubo que este es de hielo el nuevo cubo de hielo ah está bueno no está bueno eso que hace eso ya lo hacían los otros eso ya lo hacían los otros y la hipostasis es el nuevo hipostasis está bastante interesante ok ahora si ya se vio en el principio que el heraldo no es que este es nuevo este es de electro un heraldo de mago es de electro un heraldo del abismo violeta line morado rayo morado lo que da curiosidad gente que es el como se llama la capa si ustedes se fijan en la capa es muy muy similar a la de paimon ok y esto que es este es lo de housing este es para las que van a ser casitas ok activamos la cala el pote vale donde sea le damos clic nos va a transportar andale y ahí va a estar nuestro amigo el señor tetera nivel 10 te voy pidiendo algunas cosas me imagino ah para que te de edificios si quieres una ciudad en el cielo si quieres una montaña o una de la playa directamente me voy al de la playa y vas comprando lo que quieres dependiendo de lo que vayas consiguiendo los materiales si quieres poner un castillo ahí ah puedes invitar a tus amigos supongo ah yo pensé que ibas podías agregar los personajes a toda madre si hubiese una vez pero no este es para que tus amigos vengan a ver tu casita esta interesante lo del housing si quieres agregar una casita como la de lisa son niveles o algo así que vas rellenando hay te va proporcionando algunas cosas una resina mira mira vas a poder agregar animales con la moneda está bastante bien que hayan agregado eso del housing porque te va a tener entretenido todas las horas que tú quieras hermano hay cabrón todo el detalle que le puedes poner que chido aquí los que los que les encanta el housing se van a volver loco yo nada más directamente voy a ir nada por si hay protogema o algo por eso el housing no lo voy haciendo mucho mira el segundo código que está 22 e b p w q e b p w q u 6 s n esta 22 ese no estaba vale eso no lo tenía gente ahí se los dejo por cualquier cosita o si alguien lo quiere es dejo mano que cosa es eso una ruleta va agregando materiales para crear que para crear personajes o para subirles de nivel ni idea que cosa hacía eso son las piedras esas ah ya si las he visto mira te regala protos que genial huevón directamente te vas por el de los 60 y todo lo que sea pronto de bueno me lleva a la fregada digo van a otro personaje en este caso va a ser diona bueno a las cosas que te regalen no le pongas este no le pongas pretextos pero bueno van a darle a diona este probablemente sea algún evento probablemente sea algún evento 70 a la madre ya son bastante pronto imagino que podrás mandarlos a hacer algo ah son como el abismo vas a matarle para completar algún aspecto que viento como una especie de laberinto como una especie de laberinto este primero como una especie de laberinto y que no hay alante de bienes ous was was la espécie de una especie de laberinto es una especie de patina muy importante y que pasa y que es la espécie de una especie de dependencia que es una especie de papá y digo que es una especie de papel pero este tipo de patina aunque es muy fácil bien a veces no sé que no Ah, este es el de que hablas con el Lolo ¿Cómo se llama con Lolo? Ya se lo logré, ya se a mi señor lo logré Pero esta es otra Ah, vas a poder hablar con el tipo este ¿Cómo? A ver si hay algún otro evento con el mono este Está como alocado, ¿no? Sí, parece ser otro evento, gente Entendemos un culo, pero bueno, estamos tratando de hacerlo La cara es la mona No avanzas el tiempo Ah, y vas a buscar el tipo este Ahora, pendejo Te lo cargas y luego Ah, te va dando cositas para el evento Interesante Libros ¿Qué? 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 Sí, otro evento ¿Será similar al que hicimos de las torres? ¿Qué? ¿Qué? Ah, te convierte en un espantapájaro, pero ¿para qué? ¿En un árbol? Ah, son las escondidas. ¿Están jugando a las escondidas? Ah, te alcancé. Escondido solo, sí, está interesante, ¿no? Digo, yo, 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 yo lo hago interesante para divertirse jugar un rato con la gente y hacer ese pato. Ah, mira, sí, el gato escondido. Ah, bueno, sí, sí, el gato escondido. Mmm, interesante. Ah, bueno, yo, 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 yo... Ah, bueno, yo, 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 yo. Uno, dos, tres, cuatro. Pos. le van a subir el nivel le van a bajar el costo ándale a 30 es mucho 30 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 15 16 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 18 18 A la última parte favorita que lo que está en contra de una manera principal, ¿de acuerdo? ¿Dónde te quedes? En 필vamente, te van a poner las opciones en el juego. Si no necesitas otra opción, me puedes elegir la opción. Esto es posible que tienes su opción, carpetilla y espalda. ¿Dónde te quedes? algo para bajar espacio o para descargar y la muñequita de habla me gustó está bonita y ahí está el otro código 3n 7h ese no está se ve dmx rd 6s7 h 3n vale 就让我们在新版本里再见吧 再见 再见 你们以为这样就结束了吗 Uy, ¿y esta quien es? ¿Y esta guapa? ¿La Nueva Arconte? ¿Pongo? Tiene esa cosa de color... ...púrpura, osea que puede ser que si sea la Arconte. ¡Ay ya! ¡Ay ya ya! ...Ping目前的諸位... ...就是傳言中的旅者嘛... ...不要紧张... ...不要紧张... ...供奉什麼的... ...下次再說了... ...此生虽然尊貴... ...不過此般前來... ...是受帝君先生所託... ...对稻妻諸島風貌... ...做些簡單介紹罷了... ...在這裡... ...是不是用將軍... ...da人喜歡的感覺... ...會更好一些... ...那我们开始吧... ...Inazuma... ...Minshen大社... ...Y神音 Songli Shandian... ...interesante... ...está bonito el diseño... ...¿Qué rayos? ¿La cabeza de una cobra? ...o algo así... ...son prediseños, ¿vale? ...de lo que vamos a encontrar... ...las zonas que vamos a encontrar... ...dentro del mapa de Nasuma... ...me imagino... ...esa va a ser la ciudad... ...interesante... ...está como volando, ¿no? ...el subunato del... ...colacio principal... ...de la zona... ...la ciudad... ...me imagino que es esta... ...todio la ciudad... ...que era... ...seg receives... ...y si rùbailu... ...y pàu yng pan xuúúú... ...¿Cómo? ¿Hay gusto que stati... ...sou wish a here... ...orlai thy zooli y fan de rio... ...y do chi zudout... ...chit a ilidia de dalai... ...tábbi es... ...sou wish a here... ...may fan min shen Da'shoa... ...segmente... ...¿tú fà affin... ...shidde ya... ...sien giunbé... bueno gente creo que eso ha sido todo yo me despido soy vir le doy muchas gracias por haber estado aquí compartido nos vemos hasta la próxima cuídense